Si la fe se inclina ante Dios Ni existir será una rebelión Bienestar El perro que ahoga se apagó Solo el saber que el diablo lleno de dolor Nos dejó sin nada más Toda esta venganza tan solo es tuya Mira hacia el futuro buscando una razón de ser Como el oro sin valor Fija nuestras miradas Buscando al traidor cantarán Un requiem hoy Entre miedo y desesperación Contra el mundo me elevaré ¿Y qué? No busco que me perdones Y así mi cuerpo no aguanta más O mi alma se divide en dos ¿Qué no? Un nuevo viento sopla al fin Todo lo perdido no sirve a nadie Almas de dolor guiando a quienes no lo son En un largo caminar Si la esperanza se consume Y no queda nada Tan solo déjate perder No nos van a descender Orgulloso siempre buscando al traidor vivirán Un requiem hoy Si los gritos siguen sin oír O la furia no está por venir Ya que No alcanzarás nunca la verdad Solo ansías superioridad Las pasiones te consumirán Pues no El nuevo viento está por venir El nuevo viento está por venir No vas a sufrir No vas a sufrir Entre miedo y desesperación Contra el mundo me elevaré ¿Y qué? No busco que me perdones Si así mi cuerpo no aguanta más Oh, mi alma se divide en dos ¿Qué no? Un nuevo viento sopla al fin Muchas gracias por ver mi video Si te ha gustado no olvides darle like y compartirlo Si quieres ver más contenido así No olvides suscribirte y ver mi canal Sígueme también en Twitter, Facebook e Instagram Nos vemos en un próximo video Adiós